Y pa' de piro ve, ma' de, canto ve, relilece, es la renasile, pinta pa' na' Y pa' de piro ve, ma' de, canto ve, relilece, es la renasile, pinta pa' na' Y pa' de piro ve, ma' de, canto ve, relilece, es la renasile, pinta pa' na' Y pa' de piro ve, ma' de, canto ve, relilece, es la renasile, pinta pa' na' Y pa' de piro ve, ma' de, canto ve, relilece, es la renasile, pinta pa' na' Y pa' de piro ve, ma' de, canto ve, relilece, es la renasile, pinta pa' na' Música Música Nisamana mali, malrani pewey, mage rasu, musu, gumugu, gumugu naadhe, nisamana mali, malrani pewey, api hemadam idim uvinodhi, api hemadam idim uvinodhi, api hemadam idim uvinodhi. Ega ya, maloke maabroonga raja ya, aaberaan soya, nadhu lnduye neshe di mubim, Ega ya, maloke maabroonga raja ya. Alut video gana muli indetanakan, memastinu klikkaran.